Los signos y qué tipo de piedras pueden utilizar, ¿cierto? Bueno, hacemos primero lo de los amuletos o de los signos, lo que usted... Demos un paréntesis de los amuletos con los signos, pero entonces hagamos primero dos. Vamos de dos en dos. Vamos de dos en dos. ¿De aquí a qué terminemos? ¿Piedras o amuletos? Piedras, para los signos. Listo, señor. Bueno. Vamos a dar dos. Los primeros dos, ¿cuáles son? Bueno, vamos a hacerlos entonces por signos zodiacales. Según el signo, la piedra. Vamos a empezar entonces por aries. ¿Listo? Ok, ok. Bueno, muy bien. Lápiz y papel nuestros lolletes, para que por favor... Porque muchas veces uno va a ferias, uno va de pronto a cositas de pueblos, y siempre que uno va a ese tipo de ferias y a esas, de pronto, ventas en los kioscos y todo eso, siempre está el negocito de las piedras. De los cuarcitos. De los cuarcitos. Entonces uno dice, uno dice, ¿eh, yo cuál me compro? Y curiosamente, la persona que vende el cuarcito o que vende la piedrita, una persona muy sabia, muy armoniosa. No cualquiera puede vender gemas, no cualquiera puede vender piedras. Y, de igual manera, siempre esa persona le va a recomendar cómo lo va a usar. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un lugar donde vendan cuarzos, por ejemplo, digamos, en esas ferias, como dice usted, si analiza, la persona ni siquiera toca las piedritas con la mano, las toca con la pincita, o algo por el estilo. Cuando usted cumple cuarzos, siempre debe de lavarlos, porque las piedras se contaminan de las energías de otra persona. Entonces es importante lavarlas en agua con sal, ponerlas a que le dé los rayos del sol, la luna, entre otras, para que estas, obviamente, queden limpiecitas y así las pueda usar. Bueno, entonces empezamos. Abril, primer vez voy a decir todas las piedras que puede utilizar el signo de Aries. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no voy a mencionar una piedra acá, no es compatible con usted. Lo que quiere decir que debe de evitar utilizarla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para nuestros amigos de Aries, piedras compatibles. Hay unos nombres de piedritas que son algo raritos, que difícilmente los hemos escuchado, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, muy común, las amatistas, que son las piedras moraditas, que sirven para la transmutación, transmutación, quiere decir invertir la energía, siempre se habla invertir de negativo a positivo. ¿Listo? Entonces, amatistas. Hay una piedra que se llama emalita, con H, emalita. Es una piedra algo negrita, algo por el estilo. Ojo tigre, muy bonita. Esa piedra también la puedo utilizar. El jaspe rojo, para que lo tengan en cuenta, jaspe rojo. Una que se llama cornila, así se llama esa piedra. El rubí y el cuarzo rosa. Esas son las piedras que puede utilizar el signo de Aries. ¿Listo? Somos claros hasta ahí. Sí. Muy bien. Vamos para Tauro. Entonces, vamos a decir dos, como quedamos, pues, inicialmente. Entonces, para Tauro, las ágata. Las ágata, existen muchos colores de esta piedra, de ágata. En cualquiera de ellas le sirve. ¿Listo? El cuarzo rosa también. Hay una piedra que se llama criscola. Así se llama, criscola. Nombres raritos. Bueno, la vertulina, que es una piedra verde, muy bonita. Y, bueno, y el cuarzo rosa, que ya también, pues, lo había mencionado. Entonces, esas son las piedras compatibles, importantes para el signo de Tauro. ¿Listo? Ahí estaban los dos primeros signos, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Vamos con los yetes a esta hora. Hola, buenas noches. Muy buenas noches para el señor David y para Fercho. Hola, ¿cómo estás? Yo quisiera hacerle una preguntita. Mi hijo falleció hace cuatro años. El nombre de él es Camilo Andrés Zapata Rodríguez. Fecha. ¿Lo podemos buscar, David? Qué molo. Sí. ¿Quién soy yo para decir no? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Sí, 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 sí. El programa es para ustedes. Total. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama? Vamos a repetir el nombre. El nombre de él es Camilo Andrés Zapata Rodríguez. Camilo Andrés Zapata Rodríguez. Rodríguez. Murió hace cuatro años. Murió hace cuatro años. Bueno, ¿muerte accidental o no sabes? Bueno, no digo, ¿cierto? Espera, terminemos de escuchar. Fecha de nacimiento, 12 de septiembre del 94. Quisiera saber porque nunca me he soñado con él. Muchas gracias, una feliz noche. Bueno, recuerde cuando vayan a preguntar por una persona que ha fallecido, es importante que nos cuenten la manera en que murió, o sea, si fue accidental, lo mataron, fue por enfermedad, en fin. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Cuando una persona muere trágicamente en un accidente, o lo asesinan, y relativamente hace poco, obviamente la persona está en este plano todavía. Entonces, no se ha ido, ni mucho menos. Por ejemplo, este joven, según esto, hace cuatro años, para él es como si hubiera muerto ayer. Para ellos el tiempo, el tiempo no pasa. El tiempo pasa para nosotros, para ellos no. ¿Cuánto se desprenden ellos de aquí? ¿Cuánto dejemos de hablar de ellos? ¿Dejemos de pensarlos? ¿Dejemos de llorarlos? En fin. El joven me escucha, sabe que le estoy llamando, obviamente ha atendido mi llamado, y de igual manera lo siento divagando todavía de un lugar para otro. ¿Cuál es el mejor regalo que yo le puedo hacer a una persona, en cierto modo, cuando fallece? Si yo lo menciono mucho, lo extraño, hablo mucho de él, hombre, pues es natural, es alguien que fue importante para la familia y todo lo demás. Entonces, cuando yo hago esto, su energía yo no la dejo que se desprenda. Pero, cuando yo ya no lo menciono, ya no hablamos de él, ya lo dejamos quietecito, su energía se va desvaneciendo, y ahí él empieza ya a acelerar su proceso de trascender, o mínimamente, ya se desprende de este plano, y es mucho más fácil para él. Nos dice, nos dice la mamá que fue muerte violenta. Ok, perfecto. Bueno, obviamente, claro, con mayor razón, más ligado a la vida, porque me arrebatan mi vida, y por ende no acepto que estoy muerto como tal, entonces, bueno, ese es el asunto. No se preocupe, él está bien, simple y llanamente, hasta que ustedes lo sigan mencionando y todo lo demás, ahí va a estar. Ok, doce minutos, Olímpica, buenos días. Yo, buenas noches. Bien. Y buenas noches. Mi nombre es Jorge Andrés Dávila. Quisiera saber qué sería bueno hacer, ya que cumplo años, ahora el 19. Me gustaría, de pronto, saber algún ritual. Muchas gracias. Bueno, 19 viene a ser jueves. Hoy ya es 18, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, por ejemplo, digamos, a mí me gusta mucho cuando voy a cumplir años, por ejemplo, digamos, por mi fecha de nacimiento, sé que nací un día miércoles. Entonces, nací bajo la regencia del día del Arcángel San Gabriel. Por ejemplo, en el caso del que es pasado mañana, o sea, jueves, quiere decir que va a cumplir años bajo el efecto de la energía del Arcángel San Rafael. Entonces, para ese día, usted puede pedirle al Arcángel San Rafael que le permita sanar cualquier situación que se presente en su vida. Me explico. Sanar no solo es la salud. Sanar son las emociones, una situación económica, una situación kármica, una situación amorosa, también el tema de la salud. En fin. O, simple y llanamente, que le permita sanar, reanudar, recuperar su vida. Que su vida, a partir de ese entonces, sea totalmente distinta. Entonces, te puedes buscar una oración a San Rafael, la que tú quieras, y le enciendes un velón o una velita de color verde, porque es el color que le corresponde. Si por cosas de la vida le es difícil conseguirle la velita de este color, entonces consigues una blanca, que es neutra, y no hay ningún problema, y vas a encomendar la energía de tu cumpleaños. A partir de ese momento, entonces, te va a servir muchísimo. Excelente, buena proyección, buena mente. Cada que cumplimos años, deberíamos renovar algo en la vida de nosotros. Hombre, tengo un temperamento muy fuerte, lo voy a cambiar a partir de tal día. Hombre, soy una persona muy infiel, voy a volverme fiel. Soy una persona muy derrochona de dinero, en fin, voy a volverme organizado. En fin, póngale su plan, su proyecto de vida, y hágale para adelante, hermano. Que de pronto, algo que nunca haya hecho, que cumple años, y que de pronto se vaya para alguna parte y siembre un árbol, por ejemplo. Ah, una belleza, muy bonito, claro. Que se coja, por ejemplo, alguna platica que tenga por ahí ahorrada, y una familia que de pronto esté pasando necesidades. Necesidades. Y le coja, si hace un mercadito usted mismo, y va y le provee comida a esa familia. Así es. No. Sí, señor. Lo que usted regale, lo está regalando usted también. Así es. Es que cogí la costumbre de que cada vez que cumplo años siembro un árbol, regalo un mercado. Hago algo benéfico. O le ayudo a alguien, eso es muy bonito. Totalmente. Muy chévere. Sí, señor. Bueno, escucha, Solímpica, Medellín, 104.9. Dice por acá, David, yo quisiera saber si de pronto, qué puedo hacer para hacerle una limpieza general a mi hogar. Desde hace tres semanas empezamos en casa, muy mala racha. Se descompuso el automático de mi puerta de garaje. Luego choqué mi carro. Se enfermó mi esposo. Luego se dañó parcialmente el circuito electrónico de la casa. Ese mismo día mi hijo se rodó por las escaleras. Fueron varios raspones, pero no fue pues solamente el susto. Bueno, yo quisiera que me contaras un poquito acerca de eso, porque la verdad no entiendo. Y eso ya hace más o menos de tres semanas para acá. No sé qué pasa y quiero realmente hacer una limpieza general. Bueno, mucho cuidado, de todas maneras, con el tema de las rachas. Cuando hablamos, mucho cuidado es en tema de creencias, porque yo le puedo dar mucha fuerza a muchas situaciones. Bueno, la idea es, si amerita la casa de limpiarla, ahora, cuando ya se queman las cosas electrónicas con frecuencia. Bueno, ahí sí es para que nos toquemos un poquito. Bueno, puede utilizar una buena limpieza sencilla, una que me gusta mucho. Primero porque me gusta ese olor. ¿Usted se acuerda del Cresopinol? Para mí el Cresopinol, hermano, primero huele delicioso, y segundo, limpia de una manera impresionante. Entonces, usted puede preparar en un balde con agua, un tanto de Cresopinol, siempre debe agregar, cuando voy a hacer una limpieza, una gotica de agua bendita, o si es agua exorcizada, mejor todavía. Y primero, pues, se barre la casa hacia afuera. Recuerde, siempre que voy a hacer una limpieza, barro la casa hacia afuera, y lo que recoja afuera, afuera se queda, y de igual manera, trapeo en la misma dirección, siempre hacia afuera. Si siente que la casa está muy cargada, entonces puede, por decir algo, hacer varias limpiezas con frecuencia, y bueno, listo, ahí está, para que lo ponga en práctica, por favor. David, lo que pasa es que ayer en la mañana, antes de entrar a mi casa, se me apareció un espectro de color negro, una figura como humanoide, no tenía pues como una figura exacta, no era una figura exacta, era muy abstracta, pero era como humanoide. Y yo ya tengo la valentía de enfrentar ese tipo de apariciones, cuando lo hago en sueños, que son muy reales, David. Yo marco una línea como entre, que es un sueño, pero que a la vez también es muy real. Entonces, yo le pedí que por favor se identificara, dime quién eres y qué es lo que necesitas, yo le decía. ¿Por qué en ese momento, primero, por qué no encuentro una respuesta, y segundo, por qué le da a uno tanta dificultad hablar cuando uno le pregunta, cuando se quiere comunicar con esos seres, precisamente en los sueños? Entonces, no sé si de pronto a los oyentes les ha ocurrido, les ha pasado, a mí me pasa mucho, que yo trato como, es como cuando uno quiere tratar de despertar y no es capaz, es también lo mismo, trata uno como de hablar, como de decir las palabras que uno tiene en mente, pero que no es capaz uno de conversar. ¿Eso qué tiene que ver? No sé si de pronto a algún oyente le ha pasado también lo mismo. Sí, de hecho es cuando se siente una energía oscura o algo por el estilo y que por ende, digamos, en el momento de orar o algo así se bloquee y no sea capaz. Precisamente, son las situaciones de energías, a veces por pánico, a veces por temor, una persona se puede bloquear fácilmente, máximo en una situación como esta. Se bloquea cuando van a presentar un examen bien tremendo en la universidad, en el colegio, entre otros. Ahora imagínate, con mayor razón, en una situación como esta. Claro, bloquea totalmente, entonces, lo que iba a decir, lo que iba a pensar o si se iba a persinar, en fin, no lo fue capaz. Se bloquea totalmente. ¿Eso es totalmente normal? Es normal, es normal que ocurra. Bueno, ¿qué tanto de sueño y de pesadilla puede haber ahí? Bueno, dependiendo. Por decir algo, a ver, los sueños son una representación de la vida cotidiana a través de códigos. Códigos, ¿qué quiere decir? Un código puede decir soñar con agua limpia, soñar con agua sucia, soñar con dinero, bueno, en fin, con muchas cosas. En el mundo onírico, que es el mundo de los sueños, se llaman códigos. Entonces, como se llaman códigos, entonces hay que poner mucho cuidado la manera como sueño. Por eso es importante, cuando se va a contar un sueño, haga de cuenta que lo está contando como si lo estuviera soñando. Estoy en un lugar así, estoy viendo aquello, estoy viéndolo uno, estoy viéndolo otro. Porque los sueños pierden fuerza, pierden energía. Si, por decir algo, usted me dice, ve, resulta que alguien soñó esto. Automáticamente el sueño se pierde totalmente porque no es usted quien lo soñó. Entonces, usted lo puede contar con una versión totalmente distinta, acomodada, o le faltó, o en fin. Entonces, por eso es importante que sea la misma persona. Entonces, cuando usted sueña, en cierto modo, tiene significado en algo que está pasando en su vida actualmente. Si son pesadillas, con frecuencia. Hombre, hay personas que le dicen a uno, mire, yo sueño que me están enterrando en vida, por decir algo. Muy teso eso. Sí, totalmente. Eso es bien complicado, baby. Ahora, imagínese usted, cuando uno le hace una hipnosis a una persona que, por decir algo, da la casualidad que está enterrada y en un cementerio, por ejemplo. Entonces, la persona entra en un estado de crisis emocional, en un estado de pánico, porque la persona, como está su energía allí, haga de cuenta que la persona, precisamente, está enterrada en vida. Entonces, la persona llega y dice, veo sombras, tengo frío, siento temor, siento cosas oscuras, no puedo ver. En fin, haga de cuenta, hermano, como si a usted lo hubieran enterrado en vida, porque estar enterrando es la energía suya, precisamente. Y, obviamente, tiene una línea muy ligada a su vida como tal, entonces, por ende, se siente ese tipo de cosas. Entonces, no olviden, los sueños son códigos. Entonces, son de interpretar, no son literales, a pesar de que toda regla tiene su excepción, y a veces hay personas que sueñan, mi hermano se va a morir y se muere el hermano, ¿correcto? Hay circunstancias donde ocurren ese tipo de cosas, pero tampoco se trata, pues, de que... Esos son casos muy esporádicos, pero, hombre, de que pasan, pasan, total. Viste la noticia del rover, el aparatico que está en Marte, descubrió... Bueno, primero descubrió, bueno, primero descubrió restos de una nave, ¿sí? Y también captó una puerta en Marte. Vea qué tan curioso. Y ha estado como muy movido el tema de los objetos voladores no identificados. Sí, sí, muy, muy de moda, muchos avistamientos, muchas cosas, y precisamente, según Baba Vanga, después, sobre todo, no estoy mal si es después del 2027, donde vamos a tener muchos avistamientos. Si ahorita se dicen que se ven, se dice que va a llegar el momento donde, mejor dicho, eso se va a disparar de una manera impresionante. Total. Y ahora es que cosas raras que se van a ver. Sí, señor. David, tu número, y después de la pausa continuamos con los otros dos signos. Perfecto. Bueno, señor, para citas y consultas, en el 320-641-9974, es nuestra línea de WhatsApp, para citas únicamente.